Uno de los mayores misterios de este país puede convertirse en una gran fuente de ingresos. Fíjense bien, son las últimas imágenes de las caras de Belmez. Nadie había conseguido grabarlas desde que murió María Gómez, la propietaria de la casa donde se encuentran. Hemos comprobado que siguen ahí. Y no solo eso, también tenemos la prueba de que los herederos de María están decididos a sacar mucho dinero con este inexplicable fenómeno. Son las caras de Belmez. El pasado 3 de febrero fallecía María Gómez, la dueña de la casa donde misteriosamente aparecían rostros humanos. Con ella se creía que también se irían esas caras, pero no ha sido así, incluso han salido más. Estas son las primeras y únicas imágenes que se han grabado en el interior de la casa tras la muerte de María. La nariz y la boca abierta. O sea, esto es la boca, ¿no? Realmente. Sí, la boca abierta. El labio de abajo, la barbilla. Y ya el pecho se da a un cuello. Esa cara salió última. Esta otra, que también se le nota a los brazos. ¿Esta sí se nota ahí la cara? Si más se respira... O sea, desde lejos se ve mejor, ¿no? Estas son las cinco hermanos también. Estaban como rezando. Sin una postura que tiene. Miguel es uno de los hijos de María. Desde que murió la anciana, cientos de visitantes se han acercado a la casa. Sin embargo, la puerta está cerrada a cal y canto para los medios de comunicación. La familia quiere hacer negocio con el fenómeno de las caras. Con la excusa de llegar a un acuerdo económico, accedemos al interior. Si hay que pagar, queremos verificar la mercancía. Ya dentro de la inquietante vivienda, repasamos cada rostro. Esta fue la primera que salió, ¿no? La primera fue esta cara. Esta. La foto esa. La foto se ha hecho dando las cadenas de suelo. Y esto usted, antes estaba aquí, esa cara. Sí, esta se quitó de aquí. Se la llevaron a Valencia primero. Y el de Valencia a Barcelona. Ya, 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 ya. Aquí hay otra de Perfí. De Guiñía. Y otro de Perfí. Eso salió después de arrancar la cara esa. Muchas son las hipótesis que intentan justificar la aparición de estas caras. Miguel nos adelanta una más. Las incógnitas siempre han acompañado a esta casa y las pruebas y comprobaciones han sido siempre una constante sin respuesta. También decían lo primero que se podía hacer pintar. Aquí le pusieron un candado. Con labre. Están los sellos aquí. Lo presentaron y tuvo tres meses. Contaron todas las caras que había. Cerraron tres meses. Y al abrir había 19 caras más. No, me sorprende mucho porque yo realmente soy un poco espectáculo en cuanto a este tipo de fenómenos. Y decir, claro, hay que verlo para creérselo. Sí, hombre, sí. No es todo el mundo que se lo cree. Desde el suelo, ¿cómo pueden aparecer las caras? Eso es imposible. Pues aquí están. Las caras llevan en la casa de María 33 años. Grabarlas ahora tiene un precio. ¿Cuál es el planteamiento que habían hecho ustedes en un principio? Pues cobrarle a cada una lo que fuera. Ellos querían más dinero. Y de aquí tendrán que dar 7, 8 millones de pesetas para que quiera venir a grabar esto. ¿Eso quién es? Pero claro, mi hermano. Pero yo pensaba, pues si se le cobra una cosa más leve y pueden venir más televisiones, pues... ¿Su madre en algún momento pensó en cobrar o algo? No. Lo que pasa es que esto tiene su gasto de luz, tiene su limpieza y luego tiene que estar aquí una persona, porque yo es que no vivo aquí. La negociación es dura. Miguel tiene las cosas muy claras. Y las televisiones parecen ser la panacea para conseguir dinero fácil. Se quiere llamar también Telecinco. Ajá. Mira, el canal no, que queremos ser los primeros en grabar. Ajá. Digo, ya me pondré yo en contacto con ustedes. Ajá. Y al canal, a Telecinco le dije yo, ¿cuánto piensan cobrar? Digo, pues yo les dije, digo, lo que más, el que más nos dé es la que va a entrar aquí a grabar, la primera. Claro. Y ya no hay mamá. Es que claro, cuando se pide dinero la gente se lo piensa ya. Pasa otra cosa, porque yo el que lleva todo el tema este que ha pasado todo esto con la cara soy yo. Y el que sabe todo el tema, también. Claro, por eso sería como... Porque los otros están en su casa, los que son nada. Estaban en su casa cuando salieron, estaban en su casa. Pero eso yo tendría que cobrar algo aparte. En un momento dado, la esposa de Miguel se une a la conversación y pone sobre la mesa nuevos argumentos. Pero que yo veo que esto es una cosa que no hay en todo el mundo y lo poco que quieren pagar. Y los cuernos del padre de Jesús y por donde van yo. Por los montones millones. Vale, entonces sería el millón de prestaciones que ya tengo apuntado. Luego, por su participación en una entrevista que le hagamos para el reportaje, eso quería cobrar aparte también. ¿Qué nos ha dicho? Sí, pues... O 100.000 pesetas. O 200.000. O 200.000, o así. Bueno, 100.000 o 200.000, eso vamos a ver. Vamos a ir cerrando cifras. 100 o 200.000, hay mucha diferencia. 200.000. 200.000 que son... 300, 600... 1.200 euros, ¿no? Sería 7.200 euros. 7.200 euros. 1.200.000 de las antiguas pesetas. Esa es la cantidad que nos piden los descendientes de María por grabar. Está claro que a partir de ahora, las caras de Belmez no son sólo el fenómeno paranormal más importante de los últimos tiempos. Se han convertido también en un negocio. De las caras de Belmez vamos ahora a otra historia. Beatriz Escudero. Beatriz Escudero. Beatriz Escudero.